¡Oh! ¡Qué suerte tienes! ¿Lo sabías? ¿De qué demonios estás hablando? La verdad, las cosas como son ¡¿Date que tuve la capacidad de un 95% de un 90%? ¡¿Ah?! ¡Pues eres el álbum de Montero! ¡¿My verdad! ¡¿Estás bien! ¿Estás por el fin de la noche? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? No, 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 no. ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿No te ha hablado con Aichi? Uy, tienes razón lo que dice ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Prefiere ser un simp Un desagradable y asqueroso simp Sí, sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel ¡Es una respuesta válida, la verdad! ¡Vamos! ¡Yuki-chan! ¡Déjame! ¡No te vas a ganar! Es que... Gracias por ver el video ¡Sí! ¡Sajó! ¡Oh! 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 ¿Qué me dijo este animal? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Por qué no Que directa señora Dejate de mamadas Enrique Ese es una mentira Órale, por qué está tan enojada esa muchacha No nos quieres decir quién te hizo enojar, princesa Dinos con confianza, amiga ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué le pasa a esta vieja? What the fuck, qué pedo ¿Por qué te haces así? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Ah, ¿por qué te haces así? ¿Por qué me haces así? Alán, qué pendejada hiciste Vaya, vaya Malévolo cucarachón se nos puso sentimental ¿Por qué me apetece? Porque quiero y porque puedo Bueno, bueno, esto pinta bien ¡Hay esperanza! La chica ucraniana no es de piedra Eso sí, lo que sea de cada quien Qué bonita muchacha, eh Hay que reconocerlo Cuando una mujer es bonita Ella es bien bonita, eh Sí, sí, cómo no ¿Qué es eso, Sajotchi? Tienes un rato 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 What the fuck ¿Y este quién poronga es? He, ni puta idea ¿Ufff, qué buena pregunta, man ¿Pero qué significa que eres una cosa? ¿Como basura o un pedazo de caca? Bueno, digamos que como un martillo o una naranja, pero sí ¿Kaedeは知っているのか? ¿Anekiが? Anekiは俺に世界一興味がないひとっすよ Hablas必要ないでしょ Ah, claro, es cierto Eso es exacto Es la verdad A ver, explícame, güey Omaeの変化の原因が自分にあると思っている 自分が弟の大事な青春を壊してしまったのではないか To Sí ¿Qué? Oye, ¿por qué? Vakarimashita Miuchiのことですし どうにかしますよ Kanshaする Bawa準備してある Ok Hagámoslo Aneki Esto va a ser interesante N-nande antaがここに Yo barrenai toこんな toko konai daro De Aneki Nanka o chikon de るんだって Usted sí que va directo al grano Ch-ch-chotto matte Sore va chigakte I-yo Ja,次 俺の普通なとko Jukko Kreme que no creo que sea buena idea Shincho Seikoku Taike Hamigata Fashion sense Tai力 Jukko 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 Yo lo siento Pero me tengo que reír Jukko 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 ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Uy, no lo sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Y así es, como uno no puede confiar en las mujeres porque en cualquier momento explotan Más tarde, esa misma noche ¿Y esa chingadera yo no la quiero, no? Llévate tus miserias No necesito tus lástimas, eh ¿Y ahora sí? Ah, pues esto es para comer de mí No eres un payaso, esto es en serio No quiero decirlo Si se acabe, no es malo Pues ahora sí, voy a comer ¡Oye! Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Por mí, por mí, sí, agárralo a chingazos Lo merece No he conocido a nadie más amable 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 No he conocido a nadie más amable